¿Qué tal amigos de Fútbol y Chévez? Yo soy Panky, decidimos hacer este vídeo desde mi casa, la verdad vine a quitar a mi sobrino de sus clases, aquí es donde él toma sus clases, me dirán, aquí está la guía de Santillana, le dije, a ver niño, esto es más importante, no es cierto, estudia todo el tiempo. ¿Qué es la Superliga? Queremos hablar de la Superliga, qué está sucediendo en el mundo del fútbol, porque parece un golpe de estado de los poderosos, a gente más poderosa que es la FIFA, que es la Federación Internacional de Fútbol y Asociación, entonces, ¿qué está pasando en el mundo del fútbol? ¿Por qué se dice que va a haber expulsados? ¿Por qué se dice que no volverá a ser igual el fútbol? Y pues aquí un poquito más o menos de lo que está sucediendo. ¿Qué es la Superliga? Bueno, esta Superliga es un torneo que quieren armar los equipos más poderosos de Europa, entre ellos son 12 ahorita los fundadores, se busca que sean 15, pero ahorita son 12 los que ya firmaron, en este caso son tres españoles, el Atlético de Madrid, el Barcelona, el Real Madrid, son tres italianos, el AC Milan, el Inter de Milán y la Juventus de Turín, y son seis ingleses, que son llamados el Big Six, que es el Arsenal, que es el Chelsea, que es el Manchester United, que es el Manchester City, que es el Tottenham y que es el Liverpool. Estos 12 equipos ya firmaron para realizar este nuevo torneo, que lo que busca es tener un mayor ingreso, es la realidad. ¿Cómo sería el formato más o menos? Se busca que sean 20 equipos, hasta ahorita como les digo, repito, son 12, el Bayern Múnich, el Borussia Dortmund y el PSG fueron, no quisieron, declinaron la invitación, entonces ellos alegan que están matando a fútbol, pues ya sería ahora sí que cada quien, ¿no? Estos tres equipos dijeron que no, entonces quedan tres vacantes, porque se busca que sean 15 equipos fundadores y cinco serían invitados, dependiendo de lo que hagan en la liga local otros equipos. Ya se vería cómo invitar o qué tienes que hacer si ganar tu liga, o a lo mejor quedar en uno o en segundo lugar para que te inviten a esta superliga. Esos 15 equipos que les comento que serían los fundadores, estarían todos los años, todas las temporadas, no importa lo que hagan, siempre estarían clasificados. Ellos serían dos grupos de 10 equipos, estos 10 equipos de cada grupo se enfrentarían entre ellos y los tres primeros lugares de cada grupo avanzarían a cuartos de final. El cuarto y quinto de cada grupo tendrían que jugar entre ellos el cuarto del grupo A contra el quinto del grupo A y el cuarto del grupo B contra el quinto del grupo B. Entonces ellos se enfrentan en una especie de repechaje y si ganan avanzan a cuartos de final y después el formato que conocemos todos ha ido y vuelta desde cuartos de final hasta llegar a la final. ¿Por qué quieren esta superliga? ¿Por qué la quieren armar? Básicamente quieren mayores ingresos. Los equipos poderosos siempre han peleado que gracias a ellos la Champions es lo que es por la cantidad de fans que tienen, de admiradores y de ingresos que generan en patrocinios y todo el rollo que la UEFA y la FIFA son los que reparten. Entonces los equipos grandes siempre dicen que a mí me debería de tocar más porque yo soy más grande y yo soy más ganador y yo soy más chingón. Y la FIFA dice pues no porque estos güeyes pues tienen que vivir de algo tengo que repartirles igual porque si no esto se va a volver un congal. Entonces los equipos grandes ya habían amenazado con realizarla y esta vez parece que lo cumplieron. Hay que recordar que la Copa de Europa que ahorita conocemos como Champions League fue fundada o fue idea de don Santiago Bernabéu que era el presidente del Real Madrid en ese entonces que es el nombre del estadio actual del Real Madrid. Este señor Bernabéu dice pues hay que hacer una liga donde vayamos los puros campeones que así se manejaba antes y pues armamos un torneito tranqui y nos la pasamos bomba metemos billete y pues ya no. Entonces todo esto fue evolucionando hasta conocer la Champions League como la conocemos y hay que mencionar que ahorita el de la idea vuelve a ser el presidente actual del Real Madrid Florentino Pérez con ayuda de otros presidentes como el de la Juve, Andrea Agnelli como los inversionistas de Liverpool que es un grupo que tiene varios equipos entre ellos son los Red Sox de grandes ligas de béisbol ellos son dueños de Liverpool. Entonces ellos ya dijeron pues hay que hacer nuestra liga para nosotros mismos negociar patrocinios los retransmisiones y que ese billete pues sea siempre de nosotros sin intermediarios ¿no? Entonces ya la FIFA lanzó un comunicado ya busca repercusión ahorita se menciona o se dice que van a expulsar a equipos de todas las competiciones de la UEFA por ejemplo se dice, se rumora que en Champions League ahorita quedan cuatro equipos hay que recordar que es el PSG, que él no quiso la invitación para la Superliga es el City, es el Chelsea y es el Real Madrid tres de esos cuatro ya firmaron el tratado y la UEFA amenaza con expulsarlos esto automáticamente le daría el título al PSG que lograría su anseada Champions de esta manera a lo mejor en una de esas primero le dan la Champions y al otro día ya firma el tratado quien sabe ya ven como se maneja ahí el rollo del PSG con dinero baila el perro entonces amenaza con expulsarlos otra amenaza de la FIFA es que los jugadores de estos equipos que serían expulsados no podrían volver a jugar con su selección ya sea Copas América, Copa Oro, Eurocopa, Copa Asiática todas sus copas, la Copa Africana no podrían volver a jugar ya platicaron con las confederaciones con la Conmebol, con la CONCACAF con la Confederación Asiática con la Confederación Africana perdón y no volverían a jugar ni un Mundial ni nada de sus copas entonces hay que ver que dicen los futbolistas porque ya también ya salieron a decir por ejemplo Bruno Fernández que es parte del Manchester United un equipo fundador ya suele decir que pues está matando el fútbol salió a apoyar a un futbolista del Wolves que decía que pues eso no lo pueden hacer que están matando el fútbol que lo están convirtiendo en un negocio que yo creo que esto ya siempre fue un negocio entonces Bruno Fernández está a favor de que no se haga Jürgen Klopp está a favor de que no se haga Mesut Ozil también está a favor de que no se haga ya salió a decir que es un sueño de niños siempre jugar Champions que cómo la van a despreciar de esa manera el Bayern Múnich como les comentaba el Bayern Múnich y el Borussia no quisieron firmar no hay ningún alemán pero el Bayern Múnich si quiere reformular ciertas cosas en la Champions actual no quiere dejarla pero si le gustaría que cambiaran cosas entonces el Bayern es como el mediador de oye FIFA pues hay que cambiar cosillas para que no se vayan estos güeyes y oigan güeyes pero pues no se vayan pues FIFA a lo mejor cambia cosas y es algo que puede beneficiar a ambos entonces hay que ver de que güero salen más correas como dirían por ahí y en qué queda esta novela porque es un chismecito bien jugoso yo creo va a haber muchas más cosas hay que estar pendientes y aquí en Fútbol y Chévez vamos a estar pendientes además a lo mejor por ahí se viene un capitulillo donde hablemos de esto y qué pensamos realmente y pues bueno estamos pendientes gracias por seguirnos y esperen más sorpresas en Fútbol y Chévez los saluda Panky desde aquí desde el salón de clases nos vemos y estamos ahí fútbol nos vemos Chévez